Para aplicar el saldo pendiente de un descuento lo que tenemos que hacer es ingresar al estado de cuenta de la vivienda la cual tiene el descuento En el estado de cuenta de la vivienda damos clic en el vínculo que dice aplicado parcial del descuento que tiene saldo a favor Por último aplicamos el monto del descuento a los diferentes adeudos que queremos saldar con este y damos clic en aplicar saldo pendiente De esta manera aplicamos el saldo pendiente del descuento